Hola, estoy buscando a Marcelo. Claro, mijito. ¿Cuál Marcelo? No, che, un Marcelo vivía por acá. No me acuerdo de su apellido, Marcelo, no sé, el que tenía que cumplir la promesa. ¿Cuál promesa, mijito? No entiendo nada de lo que me hablas. ¿Cuál promesa? No, che, la promesa que me iba a pasar unas cositas por ahí. Y, che, no sé, me dijo que me pasó unas cosas y después tomamos merienda. Mi hijito, no se dice merienda acá en Chile. Si usted está en Chile, hable como chileno. Sí, le dice once, once, once. Sí, 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 once, once, señora, señora. El limón, señora. Señora, disculpe. ¿Usted vende uccionos? Sí, claro que vende uccionos. Aquí tiene unas pastillitas uccionos. No, 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 uccionos, no. Crotolamos, necesito crotolamos, señora. También tengo crotolamos. Déjame, déjame ir a la boca. No, señora, me confundí, me confundí, perdón. Perdón, señora. Necesito... Sí, también tengo. ¿Va a llevar algo? ¿O qué? Trollada, vieja huevora. No soy un argentino. Chao.